...de buena campaña en el torneo. Árbitro Enrique Marín. Desde el comienzo atacando la U. Aredes, Cristian Mora, Juan Carlos Ibáñez y controla Jorge Cortés luego del rebote. Llega Everton, Miguel Ponce y seguro Nelson Cosio que ya está dicho reemplazó al lesionado Sergio Bernabéu. Valencia, acción previa al gol de la U. Cristian Mora, infracción de Carlos Rojas, deja seguir Marín llevar a Juan Carlos Ibáñez y gol. Veinte minutos del primer tiempo. La fuerte infracción de Carlos Rojas. Estuvo muy bien Enrique Marín. Aplicó la idea de la ventaja. Ibáñez capitalizó, convirtió el gol y luego le mostró tarjeta amarilla a Carlos Rojas como correspondía. Bien, Enrique Marín. Ahora nos explicamos las volteretas de Juan Carlos Ibáñez para contentar a la guagua. Sigue atacando la U. Esteban Valencia, buen rendimiento del primer tiempo. Aredes y la pregunta caprichosamente rebota el Leonel Contreras. Otra vez Esteban Valencia, el cabezazo Juan Carlos Ibáñez y controla Jorge Cortés. Término del primer tiempo, se inicia el segundo y nadie pensaba en lo que le iba a ocurrir a la Universidad de Chile. Juan Carlos Ibáñez por la derecha. Esteban Valencia, el centro. El remate Marcelo Salas, desafortunado en toda la noche junto al poste de Cortés. Buscaron mucho por dentro Castañeda y Fabián Guevara. Ahí Castañeda para Valencia, tiro libre de Mardones y responde acertadamente Jorge Cortés. Decae la Universidad de Chile, mejora Everton con los ingresos de Córdoba y Gusto, centro Córdoba y ya comienza a trabajar Nelson Costa. Y fracciona Salas, la juega rápidamente Mora y esta es la jugada del partido. Solo, solo Aredes se pierde el segundo gol. Y está Cartón, el paraguayo Brites controla Carlos Rojas y entre poste y arquero derrota con 24 minutos del segundo tiempo. Sorpresa en el Estadio Nacional. El buen gol de Carlos Rojas. Y en el fútbol no hay mejor inyección o balón de oxígeno que marcar un gol. Con todo defiende Everton, con todo ataca la U. Mardones y controla Cortés ante el gol. Y más encima, la doble infracción de Brites a Rogelio Delgado. En esta se gana Tarjeta Amarilla. Y un poquitito después, otra infracción de Brites, segunda Tarjeta Amarilla, y es expulsado de paraguayo a paraguayo, a pesar que no llovía. Y sale expulsado Brites, el delantero de Everton. A pesar de la superioridad numérica, Universidad de Chile no logra dar con el pórtico de Cortés. Aredes, el centro y rea del gol que se pierde, Marcelo Salas. Muy afortunado toda la noche. Llevara buscando por el medio. Nunca abrido la cancha con Castañeda. Goldberg, Aredes, Richard Valenzuela. Gran figura y controla Jorge Cortés. Final, uno a uno. ¡Gracias! ¡Gracias!